Concentración de la selección argentina. Los jugadores comienzan a descender de la ventana para entrar en el hotel. Baja Leo Messi y en ese momento un niño salta dentro de la multitud con ese móvil amarillo en la mano, en dirección a Leo. Mientras sube el móvil para hacer la foto, un miembro de seguridad le coge, le da la vuelta y se lo lleva de nuevo a donde están los aficionados argentinos. Pero fíjense en la cara de Leo Messi mientras sucede todo esto. Se queda mirando fijamente la escena y en el momento que hace contacto visual con el niño, niño por cierto que lleva esta cara llorando desconsoladamente. En ese momento decíamos, Messi dice, oye tráeme al chaval. Y claro, este tipo de seguridad no tarda ni un segundo en llamar al otro tipo de seguridad y decirle, hey tráete al chaval que Leo quiere sacarse la foto con él. Varios miembros más llaman al hombre que se ha llevado al niño, mientras Leo Messi espera ahí, a la entrada del hotel de la selección. Con el niño ya de vuelta, Leo le dedica una sonrisa y se saca con él finalmente la foto. Esta foto. Normal que luego el niño al ser entrevistado por los medios, dijera que el crack argentino es sencillamente... ¿Qué te parece Leo? Un capo. Un capo. Un capo porque además de jugar muy bien al fútbol, tiene gestos como este.